Hola amigos, aquí tenemos nuevamente a la pequeña Nathalie, ahí está Nathalie, esta tarde ha venido para jugar haciéndole frente al equipo de El Gordo Félix Nathalie Aldaz y Huevas de Oro y acá también tenemos otro regreso, el de Marlene, a los tiempos también Marlene aparece en esta cancha Abogay, Abogay está calentando, el gallo, Marlene y el Gordo Félix listos para jugar juntos esta tarde primera bola, va este gallo, le vuelve ahí Aldaz, pasa el Gordo Félix, ahí la toma Huevas de Oro fácil esa bola, eleva el balón Nathalie, salta Aldaz al medio y salva bien Marlene, mete bomba cuidado lo tumban Aldaz, le manda bomba, casi lo cogen ahí al Gordo Félix nuevamente, ahí va, más alto tiene que darle, salva el abogayo, corre Marlene, la pasó Marlene lo complicaban ahí a Huevas de Oro, pasa Aldaz, la llega Huevas, y qué pasó con el abogayo se le fue la fuerza al abogayo, cambio, la batida, vuelta a bola, llegó, llegó vamos jugando todo el balón, Marlene le sirve, la suelta y convierte el Gordo Félix, cambio, le pega el Gordo Félix, cuidado, Nathalie se abre bien ahí, sigue el Huevas de Oro salvó, atrás está Huevas de Oro, salvando como puede descabece bien colocada Aldaz, cambio y cambio señores, hasta el momento no hay punto llegó, llegó, ahora sí jugamos saca mal, el Gordo Félix lo mató a su compañero el abogayo, cambio punto 1-0 saca mal, sí señor llega la bola para el gallo, alza, no, la pasó Marlene y sorprende, Marlene, cambio 0-2, Marlene aprovecha una en la batida, Marlene, cuidado, lo tumban a Huevas de Oro, ahí está la entrada de Aldaz lo manda a largo, defiende el Gordo Félix, a pasar va Abogayo regaladita la bola para Nathalie, viene a pasar de segunda, Aldaz, mete el brazo, sigue, sigue Abogayo pasó Marlene y la saca mal ahí Nathalie, punto para Abogayo, 1-2 Marlene cuidado que saca mal la regaló Aldaz, se la cruzan adelante y la logra pasar la pequeña Nathalie eleva el balón a Abogayo descabece, la pasó Huevas de Oro, atrás, corría bien Marlene, servicio muy bajito estira bien ahí Nathalie la suelta domina, saca bien Félix otro descabece y lo tiene muerto Huevas de Oro, otra vez ataca el Gordo Félix, el avión señores, cambie, punto, dos iguales, dos iguales le pegó Marlene, llega Aldaz, alza la bola Nathalie, al medio la regala a ver si aprovecha el Gordo Félix, buen descabece, sí señor, 3-2, se fue arriba, ahora le voltearon el marcador a Aldaz saca más de huevas de oro la estoparon para pasar nomás insiste el Gordo Félix con el avión y lo mató otro dos, se va el partido la recibe Aldaz, saca feo hacen estirar a la pequeña Nathalie mete bomba y no alcanza el Gordo Félix cambio le pega ese balón a Aldaz, la devolvió casi la coge mal parada Marlene la devuelve nuevamente el Gordo Félix la eleva Nathalie, se mete el Gordo Félix al palo llegó bien, ahí el Gordo pasó no vale, no vale cambio el huevas de oro, en esa bola y cuidado le hace debatida ya la metió, alza bien Nathalie le cruza el palo, llegó el abogallo, se le pasó épale juegue dice el juez va a pasar Marlene la toma el huevas de oro alza Nathalie, al medio llegó el abogallo que se había quedado volando la deja adelante, bien llegó Aldaz, alza huevas muy adentro le dieron regalito para el abogallo sombrerito y convierte convierte bien, metida esa bola 5-2 arriba va el Gordo Félix no la pasa bien Nathalie en su regreso a las canchas del Federico llega el bate cuidado, sigue, sigue el huevas de oro solo la tendrá que pasar le mete fuerza se le va, se le va el balón al Gordo Félix cambio, cambio 2-5 llegó Aldaz, llegó dice el gordo llegó el balón, Aldaz sigue, ahí se vuelve el abogallo bomba de nuevo y lo mataron Aldaz Marlene llegó el huevas de oro alza Nathalie se la cruza llegó bien el Gordo Félix sigue el abogallo se la puso y se la regaló ahí a Nathalie sirve de atrás huevas de oro regresa el abogallo la alcanzó a elevar bien Marlene aprovechó bien esa bola se marca el 6-2 Marlene esa bola la toma Aldaz la pasó Nathalie abogallo estaba pila de ahí a ver que hace el Gordo Félix se la cruza la saca como puede sigue Nathalie la vuelve a regalar al abogallo domina Marlene bomba para que no vuelva el que viene del huevas de oro a ver que hace salto en dos pies la devuelve Marlene cuidado bien Nathalie ahí está el partido cada vez está más movido el partido la toma Nathalie mete el balón huevas de oro descabece bien Marlene está metiéndole el ñeque ambos de equipo manda atrás llegó y ahí viene a rematar Marlene vemos que puede hacer no está bien el servicio alza la bola Nathalie la va la U le dicen a la chiquita y convierte al DAS cambio mando 2 al 6 toma el balón Marlene viene el Gordo Félix otra bomba y no regresa va el huevas de oro que hará el huevas de oro al medio facilito para Marlene sirve la boguei la suelta y Nathalie no alcanza a llegar cambio le pega largo demasiado cambio cambio le pega el balón y le convirtió de batida huevas de oro 3-2 perdón 3-6 juega la batida huevas de oro 3-6 va el partido bomba del Gordo Félix salva bien ahí va pasando no más cuidado que saca mal el abogallo siguió Marlene la bomba nadie nadie se abrió muy poco no se abrió suficiente Nathalie cambio está jugando el abogallo llega huevas de oro alza Nathalie bomba bien Marlene la logra salvar a ver que hace el Gordo la suelta corre corre al DAS se le pasó el balón la asegura abogallo bomba tiene que venir la huevas de oro y lo mató pero se va afuera se va afuera huevas de oro punto 7-3 ya juega la bola alza Nathalie y que pasó ahí se quedaron en esa bola fácil y Nathalie va a abatir ella mismo ahí está Nathalie que recibe las instrucciones también de su hermana de Erika ahí le pegó Nathalie al medio Marlene alcanzó a salvar bien Nathalie a ver si se pone las pilas sí señor 4-7 más para Nathalie va jugando el gordo feliz a ver qué hace al medio fácil para Nathalie aquí puede venir otro punto si lo convierte no todavía ahí estaba Marlene salvando oh qué mal el abogallo la sigue muy mal esa bola llega el gordo feliz sirve Marlene bomba llegó el huevo de oro tiene que pasar Nathalie llega el abogallo pasa el gordo feliz bien ahí se defiende Nathalie pasó la bomba y lo mataron al gordo punto más para Nathalie 6-7 con su batida van subiendo pega le pega Nathalie y lo mató de batida Nathalie sigue sigue igualó igualó el partido Nathalie desde que empezó a batir todo le fue bien 7 iguales le pegó Nathalie ahora sí se cabreó con el otro lado saca Marlene alza el abogallo la suelta el gordo la pasó y la está la está cañando el abogallo a ver ahora dice la bomba Marlene que viene adelante llegó Aldaz saca bien la bola Nathalie la suelta y los mata se fue arriba Nathalie convierte ya su equipo el 8-7 le voltearon esa esa ventaja que tenía el gordo feliz ahí le pegó Nathalie la pasó el gordo regresa bien Nathalie ahí está descabezando fácil pasa el gordo feliz no le dieron bien ahora dice la gente sí señor lo mataron al abogallo 9-7 no paran de subir 9-7 ya ya le va pegando Nathalie el gordo que la suelta salva bien a ver puede estar el 10 sí señor lo mataron al gordo 10-7 se desdibujó por completo el gordo feliz y su equipo ahí va Nathalie la toma Marlene ya se están enojando aquí puede venir el 11 la regaló ya hasta adelante alza Bogallo la suelta el gordo bien ahí está Nathalie y lo bombiaron punto más bate y sale increíble como subieron de golpe aquí lo puede terminar bate y sale bate y sale tranquila ya que te piden hola dice el juez ahí va Nathalie a terminarlo ya buena batida atrás no viene el gordo feliz llegó el abogallo la pasó y termina bien qué bien Nathalie se convirtió en la figura de su equipo señores abogallo iba bien hasta punto 7 y le dieron largo cayó cayó el equipo de Marlene Marlene a caer en su regreso en su primer 15 al mismo el segundo 15 la toma hueva de oro alza Nathalie y le sirvió mal no pasó al DAS punto 1-0 1-0 arriba el gordo feliz le pegó la bola alza hueva de oro viene al DAS buena bola en la línea se quedaba Marlene cambio cambio 0-1 bate largo Nathalie bomba estaba ahí el DAS ahí viene a ver si lo empata se la sueltan al abogallo salvó al abogallo la pasó de la bacala juegue la regala Nathalie se equivocó al pasar ahí viene nuevamente y la mató sí señor cambio bate le pega el bordo Félix alza para el DAS al palo salvó el abogallo no puede pasar la casa apenita la alcanzó topar pero no fue suficiente va el hueva de oro con el bate la toma la bola Marlene 2-0 arriba el gordo feliz mete en bomba alza el hueva de oro a ver si convierte el punto al DAS al medio Marlene y ya no pasó abogallo 1-2 1-2 se pone el partido segundo para Marlene bomba llegó el hueva de oro sigue no que hizo Nathalie la mandó por abajo cambio la bola hueva de oro sirve viene nuevamente al medio no vale no vale la de abogallo cambio vamos a amar el equipo de abogallo en este partido y se viene el DAS con el bate llega el gordo Félix eleva abogallo salva bien hueva de oro la pasó de segunda Nathalie domina Marlene viene nuevamente el descabece otra vez aparece hueva de oro la suelta al DAS no se quedó señor cambio cambio toma el bate ahora le pega fuerte con el colocador sigue hueva de oro descabece lo devuelve largo Marlene sigue Nathalie la bala salva Marlene abogallo la deja muy bajito alcanza a llegar al DAS y que bien que corrió Nathalie a seguir esa bola se pone a colocar cual no a ninguno a ninguno le pudo colocar el gordo Félix cuidado que la pueden agarrar a Marlene de nuevo sirve hueva de oro centro largo llegó a abogallo alza Marlene y viene el gordo Félix al medio ahí llegó abogallo bien está pasa Marlene largo y salva hueva de oro la regaló al DAS y te viene Nathalie vaya hueva de oro sirva le dice y la mataron con el centro largo 1-2 va arriba todavía el gordo Félix pero ahí está tratando de empatar el partido al DAS al medio regalito para Nathalie alza la bola centro largo de nuevo ahí mismo ahí le hacen hueco señores esto se complicó para abogallo regalas la toma el gordo Félix ahí va entrando con toda no le dan bien muy bajo el servicio puede matar pero le perdona la vida al DAS pasó Marlene llega bien Nathalie defiende viene al DAS la buscan a la misma Marlene y le cruza el palo agacha al DAS pasó la chiquita y la manda afuera cambio cambio todavía viven dos iguales ahí está la batida cuidado falló la pasó buena bola increíble esa bola como cae adentro vemos si Nathalie trae la buena suerte con su batida ahí llega la bola la lluvia saca mal Marlene sigue a abogallo mal pésimo entre los dos dañan la entrada del colocador ahora al DAS aprovecha y convierte al placer el tercer otra vez la batida llega epa señores le perdonaron la vida al abogallo pésima esa parada este abogallo llega el huevo de oro salto al DAS la levó abogallo viene a pasar Gordo Félix la suelta intuye bien pero saca horrible pero ahí está Nathalie tratando de componerse igual al partido 3-3 no pasó la pequeña mala están sufriendo para salvar la plata 3-3 igual le va al partido al DAS que lo descabeza saca mal Marlene ya no puede seguir abogallo moleta acá entre los dos Marlene y el abogallo viene la batida de Nathalie largo atrás lo llega Marlene sigue el abogallo sombrelito lo devuelve de primera al DAS mete la bomba el gordo Félix no hay nada se abre abogallo pasa y la regala Nathalie se la pone de primera la suelta muy adentro ya no pasó señores hay puntos señores se le fue arriba al DAS 4-3 entra Marlene a ver si saca el cambio buena bola buena bola de Marlene cambio 3-4 bote curtito llega huevador torcido le saca acomoda Nathalie la suelta al DAS y abogallo no reacciona no reacciona abogallo cambio le va pegando la bola Nathalie alza abogallo se la cruza saca el DAS hacia atrás sigue el huevador va la bola de Cantana cambio cambio ahí está batiendo cortito saca el huevador pasa el DAS aguanta bien salta el DAS alza la bola Natalie Natalie le cruzó salvo Félix el gordo pasa Marlene la saca horrible huevas de oro tiene que seguir Natalie la suelta y lo mataron lo mataron a lengua el gordo Félix sigue 4-3 el partido espale cuidado quedó esa bola punto 5-3 a pasar Marlene y lo mató el DAS cambio todavía vive abogallo 3-5 van abajo punto de batida de Marlene 4-5 le salió un batidón por fin apareció la batida de Marlene ahí intentará otra para empatar salta el DAS y le mete el avión al gordo Félix el palo juegue dice el juegue le perdona la vida al gordo Félix a ver si convierte el punto al DAS brincó centro largo ya no ya no ya no 6-4 ahí va buscando el 7 para empezar ya a pensar en cobrar ya bien Nathalie que bien sigue el juegue va duro pasó al DAS y la mataron a Marlene se le quedó muy adentro el gordo 7-4 7-4 cae el equipo de Marlene Samal Gallo y su equipo 7-4 van abajo al DAS va tomando el bate abogallo la suelta el gordo Félix salvó cuidado gordo feliz la suelta llegó Nathalie falló falló le dio en la cara esa bola cambio en el bate le pega Marlene hueva duro llega el bate salta al DAS se la cruza y el gordo justo y va para adentro lo mandan al hueva duro vemos que puede ser hueva duro al otro lado se cabre el gordo Félix como le colocan esa bola mal bate lo llega el gordo Félix salta bomba puños y la pasó la pasó lo mató lo mató señores 8 al 4 ya todo le sale el equipo del DAS 8 al 4 hueva duro el 9 el borrado ya le baten al gordo Félix ahí va tomando el balón alza el abogallo juegue otra vez hueva duro quemando sus últimos cartuchos abogallo la pasó Nathalie saca pasó hueva duro la sirve abogallo a la otra esquina salvó otra vez hueva duro a pasar va Nathalie de raqueta vaya tranquilice se le dicen al gordo Félix se defiende de talón la pasa Nathalie cuidado sirve abogallo que bien que adivina Nathalie la devuelve y lo mataron lo mataron al abogallo bate y sale desconcierto y enojo del equipo del gordo Félix bate y sale ya al bate ahí va hueva de oro a terminarlo ahí la toma el gordo Félix a ver si aquí lo pueden terminar todavía ya vive el gordo Félix pero igual está abajo 4'9 bate entra Aldaz al palo se queda punto para el gordo Félix a ver si pasa el milagro 5'9 se va el bate el gordo el gordo que lucha como gato boca arriba batida larga viene hueva de oro brinca hueva de oro y la convierte hueva de oro increíble el espolio hueva de oro bate y sale cuidado cuidado acaba aquí sigue abogallo desesperado la devuelve pasa nomás ahí cuidado abogallo terminó señores 2'15 por cachetada acaba de caer abogallo se cabreó se cabrearon por acá se va Malene también a los camerinos 2'15 2'15 buen partido buen partido Natalie ahí está la ganadora de este encuentro 2'15 no mal acá Guarandinga creo que perdió mi pan está venido Cabrero Guarandinga bueno amigos gracias gracias ahí está Natalie gran jugadora ahí está ganando y termina esto señores dos cachetadas saluda como siempre son amigos bueno Eduardo con lo mejor del ecuaboli ahí estamos ya a espera de otro encuentro y nos vamos señores no dejen de darle like y suscribirse hasta la próxima mis queridos amigos